Música Estamos acá en la fiesta de Crep Acá soy Lucas Val, de Colonia Iñojo Te voy a presentar acá a mi amigo Acá está Fabricio Jumblu, Jumblu, hola que tal Si Que estás haciendo Fabric? Acá festejando La fiesta de Crep La segunda fiesta Estamos esperando a toda la gente de la barriga De la zona Y mucha suerte porque nos tocó un muy lindo día Bueno Fabric, acá te voy a presentar Al otro amigo Que tal, buenas tardes Damián Marisa tenemos acá también Sí, hola, ¿cómo andan? Hasta luego, alemanes Acá estamos Estamos esperando a los Crep, de la Colonia Ahora vamos a pasar con el presidente del club de los Crep Seguir No, no, el listo el presidente Seguir, vamos Ah, listo, listo Presidente de los Crep Yo no soy el presidente Acá tenemos la borracha Y estamos acá de sobremesa con los muchachos Y bueno, recién terminamos con el asadito y vamos a esperar a los Crep un ratito más tarde Con el mate por supuesto Gracias Lucas Bueno, muchas gracias a ustedes Nos vemos Nos vemos a la goza Listo, gracias Bueno, nosotros seguimos con ustedes en el programa Estamos con Andrea Gess Y bueno, tengo una novedad muy buena para presentar en Emprendedores Aprovechamos que hoy estamos recorriendo Y Andrea, es tu nuevo emprendimiento que es Casa de Piedra Es un adelanto que vamos a hacer porque vamos a visitarla ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ignacio? Sí, estamos ahora el 29 de abril Hacemos la inauguración oficial Pero ya hemos comenzado con este nuevo proyecto Que se llama Casa de Piedra en Colonia San Miguel La historia continúa Que en realidad es la reconstrucción De una casa de piedra fundacional de la colonia Y bueno, la idea familiar es darle un carácter turístico O sea, que la gente pueda ir Y cuando decimos turismo no decimos solo la gente afuera Sino también la gente de Olavarría y de la zona Que bueno, ahora puede ir como a tomarse un rico té, café, chocolate Yo te hago una pregunta Primero quiero felicitarte Porque los que durante muchos años recorremos las sierras Nos encanta Siempre faltaba algo para pararse Tomar un rico café, una buena torta Sobre todo cuando traemos gente de afuera Que aprovechen a mostrar las canteras Yo siempre digo a la gente La gente de afuera no se da cuenta a veces Lo que hay en Olavarría Viene por trabajo o viene a ver un familiar Hay muchos casamientos donde viene gente de afuera Con plenos de 15 Aprovechen a hacerlos pasear un poco por la zona Vas a traer milhojas Vas a traer algo que digas guau Y bueno, la idea es tener, digamos, todo lo que es la repostería propia de las colonias Que para eso están las señoras de la colonia Que son las que se ocupan de hacer distintas exquisiteces, como digo yo Y después, sí, vamos a tener Un poster roger, por ejemplo Por ejemplo Después vamos a tener No, yo le digo, si no hace el poster roger no voy Bueno, vamos a hacer para que vos vayas Y de paso a la gente Hacemos degustación Y si a la gente también le gusta Ya queda como de la casa, de piedra Yo les quiero decir algo Mirá, yo te interrumpo Pero antes de que se inaugure El otro día Más de 100 personas pasaron Un día por así a un fin de semana O sea, si usted se lo está perdiendo No conoce Casa de Piedra Bueno, no vayan todos juntos, ¿no? Pero aprovechen ¿En qué día se está abierto? Bueno, nosotros estamos abiertos por ahora Los domingos y feriados A partir de las 2 y media de la tarde Hasta que la gente se quiera quedar En cualquier momento empezamos los sábados Y en cualquier momento empezamos los sábados Y vamos a incorporar algo de picadas Uy, qué rico picadas Eso también es bueno para los cronistas Contale un poquito a la gente Por qué ir hasta la Colonia San Miguel Porque no solamente la fiesta de la Colonia La fiesta de Balneario va a todo el mundo Durante todo el año La Colonia tiene realmente algo mágico Que tiene que ver con los colores del paisaje Con poder caminar tranquilos, ¿no? Sí, Colonia San Miguel es un lugar bellísimo La Colonia está muy linda Como decimos nosotros Está muy bien conservada Siguen el museo Que es un lugar hermoso para ir a visitar El balneario que está sumamente bien cuidado Uno entra a la Colonia en realidad Y es como siguen esas casas viejas Entonces la tranquilidad Lo que vos decís, el paisaje Tenemos canteras cerca Tenemos campo O sea, es un lugar realmente que nosotros La gente cuando llega a la Colonia Dice, ay, parece un lugar totalmente Empieza a relajar, ¿no? Totalmente Dicen que hay una especie de energía positiva en la Colonia Posiblemente Sí, decían el otro día Me contaban por ahí Bueno, es para el que no conoce Porque hay mucha gente que todavía no fue Tienen que entrar por Cierras Vallas Y ahí, detrás de Cierras Vallas Está Colonia San Miguel Es un lugar VIP O sea, es un lugar especial para disfrutar Para estar tranquilo No es para cualquiera Es un lugar al que vos específicamente tenés que ir Como nosotros decimos, no queda pasada de nada Entonces, cuando vos decidís estar en Colonia San Miguel Es porque decidiste ir específicamente a la Colonia Entonces, bueno, lo que hacemos es invitarlos a todos A que vayan, a que conozcan nuestra Colonia A que la recorran, a que charlen con su gente Siempre la gente está muy predispuesta A charlar, a contar historias Historias que son muy ricas Entonces, bueno Todos los que tengan ganas de pasear por la Colonia Allí estaremos esperándolos Les digo que hay unas galletas especiales ¿Ya tienen nombre estas galletas? Las galletitas de Sara Las galletitas de Sara Son realmente Las vengo comiendo hace años Bueno, miren estos kilos de más Tienen parte que ver las galletitas de Sara Son espectaculares Pídanlas ¿Siempre tenés cantidad? Siempre tenemos cantidad Hay que decir, ahí a la fábrica artesanal Que te meta pata Sí, siempre tenemos cantidad Y por suerte siempre se terminan rápido Bueno Andrea, como siempre Muchas gracias Nos ponemos realmente muy contentos De que hayas arrancado tu emprendimiento Bueno, todo el mundo a recomendar Casa de Piedra en Colonia San Miguel Aprovechen ahí el domingo Los feriados Y bueno Y dentro de poco seguramente los sábados también Sabemos como son ustedes Que son muy emprendedores con tu marido Y bueno, a meterle pata Bueno, los esperamos a todos Y bueno, ya te dijimos Que te esperamos por Casa de Piedra Si conoces Cómo quedó terminada Porque, bueno Vos nos viste trabajar Ya es un proyecto Que ya tiene cuatro años Vos nos viste desde el comienzo Ahora estaría bueno Que vayas a ver cómo quedó Vamos a ir con la familia Bueno, seguimos con ustedes Estamos recorriendo las colonias En este caso La fiesta de la crepa Le damos la bienvenida A la fiesta de crepe Vamos a presentar a las chicas Cómo están vestidas Cuánto tiempo de preparación Para la vestimenta Y estamos aproximadamente Más de una hora y media Preparándonos Desde que empezamos a peinarnos Hasta que terminamos De poner los zapatos Algún otro Alguna otra vestimenta Que utilicé Y usamos el traje típico De la zona De la nube No Perdón Sí, típico suavo Que consta De lo que tenemos puesto Bueno Me podrías explicar Cómo es el otro traje Y también tenemos trajes Que son Son vestidos Todas una sola pieza Y es azul Que usamos delantales Que son típicos de la zona Bueno Los chicos ¿Cuánto tiempo de preparación? Nosotros es muy rápido En 15, 20 minutos Estamos vestidos Y bueno Tenemos tres tipos de chalecos Sí Que bueno En este caso Decidimos utilizar el color azul Pero básicamente La vestimenta Es muy sencilla El de la de los hombres Bueno ¿Vos cuánto tiempo Tardaste en prepararte Para vestirte? ¿Cuánto tiempo? Seis horas Seis horas Ah, muy bien Bueno Nos despedimos Somos de Temperley ¿Qué grupos? Eugen von Schüden De la zona de Bueno, Temperley Con un fuerte abrazo Nos despedimos